Vamos a esperar. Perfecto, ahí empezó. Buenas tardes, chiquillos. Quinto básico, matemática, día miércoles 15 de julio. Vamos a trabajar con el dossier, ¿sí? En la clase número 6. Tengo el internet un poquito lento, ¿ya? Así que si se queda pegado, tengan paciencia, por favor. Pero la pantalla va a estar compartida. Importante. Es un contenido que debiera ser más o menos fácil para ustedes porque lo conocen, ¿ya? Tiene que ver con la división de cómo podemos comprobarla. Y la Connie en unas clases anteriores nos había dicho que teníamos que hacer esta multiplicación y podíamos comprobar la división. Y después vamos a hacer dos problemas y vamos a estar listitos, ¿sí? Con la división. Entonces, yo he hablado con el tío Sebastián y me ha dicho que van súper también con él. A ver el chat que ahí me escribieron que la hice cuando estaba practicando. No importa, Montse, si ya la hiciste, no importa. Ahora la revisamos todos juntos. Entonces, aquí les voy a presentar la pantalla. Bien. Para los que llegaron recién, repito, vamos a hacer la clase número 6. Ya, ahí la Martina preguntó. Clase número 6. Va a empezar a cargar y lo van a ver de inmediato. Perfecto, ahí lo pueden ver entonces. Dice que el objetivo de esta clase, chiquillos, va a ser relacionar la división con la multiplicación y resolver problemas. Entonces, acá, en el primer ejemplo de aquí, que se los marqué, se los marqué así nomás porque no puedo pintarlo, ¿ya? Dice que una división puede comprobarse haciendo la siguiente relación. El dividendo va a ser igual al divisor por el cociente. Yo sé que cuando hablamos de los nombres de la división nos cuesta más, ¿sí? Porque nos confundimos con los nombres. Pero, vamos a verlo en el orden. Martina, la clase 5 la tenías que hacer en tu casa. La del día lunes es con el tío Sebastián online y la del día miércoles conmigo. Sí, porque dice trabaja en casa. Tienes que leer ahí el título, Martina. Entonces, continúo. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Entendemos lo que vamos a trabajar. ¿Sí? Perfecto. Veo a la lanza a la Sofía porque los demás tienen la cámara apagada. Entonces, vamos a ver acá. Dice el ejemplo, 15 dividido en 3 es igual a 5. Y para comprobarlo, multiplicamos 5 por 3 y nos dio 15. ¿Sí? Ahí la Caro me escribió, sí, entendido. Perfecto. Entonces, vamos a resolver el primero juntitos y el segundo lo van a resolver ustedes. Le vamos a pedir, ustedes pueden hacer el ejercicio ahí al ladito, ¿sí? Los que no puedan tener el resultado al instante. Le vamos a pedir a Joaquín Espínola. A ver si nos puedes ayudar. Hola. Hola, Joaquín. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, también, Joaquín. Joaco, 16 dividido en 4, ¿cuánto sería? 4. 4. 4. Perfecto. ¿Y cómo lo comprobarías tú? Acuérdate, multiplico el resultado, te voy a ayudar yo. 4. ¿Por cuánto? No, por 4. Perfecto. ¿Es igual a cuánto? 16. Espectacular, Joaquín. Listo. Ahí estamos con ese ejercicio. Muchas gracias, Joaquín. Y acá veo el chat. El Alonso dice que él no porque está de cumpleaños. Perfecto. Voy a respetar tu deseo. Y el segundo, chiquillos, lo realizan ustedes solitos, ¿ya? Un minuto para que lo revisen. Vamos a ver acá que alguien quiere entrar a esta clase. Ah, pero está equivocado. Le vamos a decir. Feli, esta es la clase de quinto. La de lenguaje es a las 4. Sí, ahí salió. Perfecto. Ahí se fue entonces, Feli. Sí, ya han usado muchas de otras cosas. Sí, es que se equivocaron porque después yo tengo una clase a las 4. ¿Y ahora fue entre otra persona? Sí, pero ahí yo los saco, no se preocupen. No se preocupen. Aquí está el Feli. Lo saqué al Feli. Ya, vamos a revisarlo. Maxi Belis, ayúdame tú. Sí, profe. Ya, Maxi. ¿21 dividido en 7? Es igual a 3. A 3, perfecto. ¿Cómo lo compruebas tú? 7 dividido en 7. No, mira, yo te ayudo. Acuérdate que multiplicamos el resultado, o sea, 3. ¿Por cuánto lo multiplico? 3 por 7. Perfecto. ¿Es igual? A 3. Mírala. 21, 21. 21, bien. Ahí estamos, perfecto. Bien, Maxi, muchas gracias. Ahí entonces, chiquillos, tenemos resuelto la primera parte. ¿Sí? Si alguien se equivocó, ningún problema. Lo importante es que corrija. Ahí viene de nuevo el Feli. A ver, le vamos a decir de nuevo. Vamos a ir al tiro con la segunda, ¿ya? Déjenme ver al Feli. Felipe, esta clase es de quinto. Feli, es quinto matemática. La de lenguaje es a las 4. ¿Sí? Y ahí lo saqué de nuevo, pero parece que no nos escucha. Ya, escríbanme en el chat si es que alguien tiene una duda, chiquillo. Ahí se unió otro compañero equivocado. Pero son todos de la clase que tengo después. Ya, vamos con el segundo entonces. Segunda parte. Acá. Este podría complicarles un poquito, pero van a entender al estilo. Dice, una división puede comprobarse haciendo la siguiente relación. Y acá tenemos lo mismo, solo, chiquillos, que estas divisiones van a tener resto. Entonces, vamos a comprobar de la misma forma, pero al final vamos a tener que sumar el resto. Explico con el ejemplo acá. Dice, 15 dividido en 4 nos dio 3 con resto 3. Por eso la comprobación, chiquillos, hicimos acá. 4 por 3 es igual a 12. Más 3, porque sumaron el resto. Y ahí nos va a dar el 15. Entonces, vamos a ver acá. No, parece que no entendió que se estaban conectando otros niños de otro curso. ¿Sí? Entonces. Lo van a hacer ustedes solitos, ¿ya? Y lo vamos a revisar en un par de minutitos. Hagan la división en un papelito, ahí mismo en el dossier, chiquillos, si les complica, para que puedan ver el resto. Y si termino, me escriben en el chat que está listo. Y ahí yo puedo ir viendo cómo van. Listo, Luis Ponce. La Montserrat lo tengo listo desde ayer. Listo, la caro, súper. Espectacular. Acuérdense que la multiplicación es lo mismo cuando decimos 3 por 1 a 1 por 3, ¿ya? Por eso acá, si cambiamos los factores, no va a alterar nuestra multiplicación. Listo, listo, listo. Perfecto, tenemos 4 listos. Entonces, vamos a revisar el primero. Le vamos a pedir a la caro. Caro, ¿nos ayudas con el primero, por favor? Bueno. Ya, Caro. 16 dividido en 3. 5. 5, perfecto. Vamos a ver cómo lo comprobaste tú. ¿Qué hiciste? 3 por 5. Sí, ya, 3 por 5. ¿Es igual a cuánto, Caro? 15. 15, perfecto. Y le agregué 1. ¿Cuánto resto? Espérame, le agregaste 1, perfecto. ¿Y ahí cuánto te dio? Y me quedó 16. 16. Perfecto, Carolina, súper. Bien, Caro, muchas gracias. Ahí tenemos entonces el resultado, ¿sí? Algunos pueden que hayan puesto acá 5 por 3 en esta parte, ¿sí? Pero acuérdense que no va a alterar el resultado. ¿Sí? 3 por 5, 15. O 5 por 3, 15. Entonces. Va a ver. Vamos acá. A silenciar. Dígame. Ay, alguien me habló y lo silencié sin querer. Mira, antes de que siga, ¿le puedo decir algo? Claro. Es que la comprobación dice que acá lo hacen con 4 o no con 3. Con 5, perdón. ¿Cómo con 4? ¿Cómo lo entiendes? La comprobación es la clase 6, algo casi atrás. En la clase 6. Sí, la CARO se refiere que en las respuestas que están atrás, al final del 2-7, en la clase 6, la división que la CARO hizo ahora recién sale 16. Sí, el video en 3 igual 4. Y sale 4 por 3, 12 más 4 dice. Ya, perfecto. Debe ser un error de tipeo ahí. Pero ejercicio es como lo hicimos acá. Sí, sí, sí. Es que la CARO lo hizo así. Es que la CARO me está hablando. Lo hizo así porque ese es el más cercano, que es 15. Exacto. Sí, gracias por aclararme. Chiquillos, dice ahí la mamá de la CARO, nos ayudó que en el 2-7, en la parte de atrás, la respuesta está cambiada ya. Debe haber sido un error de tipeo, les pido disculpas. Pero el ejercicio es como lo estamos realizando aquí. Entonces, si lo tiene bueno, usted le pone ticket. Y vamos a ir con el siguiente. Le vamos a preguntar a la Antonella Valdivia. Antonella. A ver si nos ayudas tú. Se le cayó el internet a la Antonella. Desapareció. Ya, le vamos a preguntar entonces a la Lonto. Ah, tú estás de cumpleaños, dijiste que no. Así que abre. Espérame, que ahí volvió la Anto. Vamos a ver si puede activar su micrófono. ¿Me escuchas, Anto? Sí. Ya, perfecto. Anto, 21 dividido en 5. O que no se vaya de 10 porque tiene un millón de dólares. 4. 4, perfecto. ¿Y cómo comprobaste? Lo vamos a hacer con la fórmula. 5 por cuánto? 5 por 4. ¿Ya? Da 20. ¿Qué pasa si eso? Da 20, perfecto. ¿Más cuánto? Más. ¿Cuánto te quedó de resto? 1. 1, perfecto. ¿Te da? 20. 21. 21. Perfecto. Gracias, Anto. Ay, perdón, Joaquín, que no lo alcancé a leer antes. ¿Ya? Vamos a ver los ejercicios. Perfecto. Ahí entonces, chiquillos. Ticket, ticket. Y esta parte de comprobar la habían visto, ¿ya? Solo que la recordamos, para que no se olviden. La coni, que no está ahora, parece. A ver, a ver, a ver. No, no está. La coni siempre la utiliza. Ella siempre que hace la división, después dice, porque si multiplico tanto por tanto, me da tanto. ¿Sí? Es una manera muy útil de que ustedes puedan revisar su ejercicio. Entonces, tenemos ahora dos problemas matemáticos. Les puse la tabla igual, por si no la tienen ahí ustedes a la mano, ¿ya? Vamos a realizar uno, luego el otro, y los vamos a ir revisando. Entonces, vengo para acá. Ahora dijo, ya no. Sí, Montserrat. Y comenzamos a hacer el número uno. Vamos a dar unos minutitos para que lo puedan resolver ustedes. Y mientras, yo les voy a anotar aquí la división que vamos a realizar. Los voy a mirar mientras. Ahí veo que están trabajando, los que tienen la cámara, que veo a la Sofi y la Javi. En realidad, a la cámara, chiquillos, uno les pide que la aprendan, porque así les puedo ver la carita, ver si están trabajando, si no entienden. Ya, porque algunos me escriben en el chat. Cuando termine el ejercicio, me escribe. Yo, que no sé, lo veo. Y yo, lo veo. Y si no entienden. Hablando en el El Aistro. Y si no entienden. Listo, la Caro, súper. Vamos a esperar, Caro, un poquito a los demás. Listo, la Antonella Valdivia. Los voy a mirar en la lista mientras para que después no se me pase ninguno al momento de ponerla. Tenemos a Alonso Guzmán, Alonso Valdivia, la Anto, Caro, Cristóbal, Emilio, Javiera. Joaquín, Luis, Luis, Martín, Martina, Martina. Matías, Maximiliano, Monse, Sofi, Valeria, Vicente. La Valeria me imagino que está ahí con el Héctor. Súper, Maxi Vélez, la Martina Rivera, Martina Farías. Luis Ponce está listo también. Súper, súper, súper. Dos minutitos para que los demás también alcancen. Alonso Guzmán está listo. Listo, Joaquín. Súper, un minutito para que revisemos. No, pues, Monse, no digas la respuesta para que lo podamos revisar. Listo, Vicente Melo, súper. Ya, Vicente, ayúdanos tú. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí. Perfecto, yo también. ¿Qué multiplique? O sea, dividiste. Dime tú las cifras. Yo multipliqué. Dividiste, perdón. Sí, dividí. ¿Qué números dividiste? ¿Qué números dividiste? O sea, eh... ¿Qué hiciste con el 344? Se fue. ¿Se cayó su internet? Oh, verdad, desapareció. Iba caminando y se empezó con una piedra al internet. Entendí, Monse, perdón. Que lo ibas a decir, pero era una broma. No alcanzaste a terminar por eso. Acabo de meterme, perdí algo importante. Te perdiste la primera actividad, Gaspar, que era cómo comprobar las divisiones. Esa parte la tienes que hacer tú, la puedes hacer al final o cuando veas el video. Ahora vamos en la segunda parte. Estamos resolviendo los ejercicios. Estaba Vicente, pero Vicente se tropezó con una piedra, como dijo el Alonso, y se le cayó el internet. Bien, entonces, Alonso... Bueno, Alonso, el internet se le cayó. Exacto. Alonso, ayúdanos tú. ¿Terminaste? No sé si está bueno, pero sí, sí terminé. Ya. ¿Qué hiciste? Dime primero. Primero, si no estoy mal, dividí 344 dividido en 8. Ya, perfecto. Déjame anotar, espérame, para agrandárselos y que vean bien. Y vamos a poner estos números más grandes. Ya. ¿Qué hiciste ahora? Te fijaste en el primer dígito, ¿verdad? Busqué un número multiplicado por 8 que diera 3, y entonces no había ninguno. Entonces agarré al vecino y busqué uno cercano a ese número multiplicado por 8, y era por 4. Ya, perfecto. Espérame ahí, espérame ahí para ver si alguien se perdió. Chiquillos, el Alonso nos explicó que el primero se fijó en el primer dígito, en el 3. Pero como no había ningún número que multiplicado pudiera dar 3, él dijo que agarró al vecino. Y por eso tomó el 34. ¿Sí? Entonces, espérame, Alonso, déjame ir acá al chat. Siento que la parte que viene me equivoqué. No se preocupe, lo arreglamos. Voy a ver si se va bien. Sí, no hay problema. Solo que miro el chat por si alguien se queda perdido ahí. Entonces, ¿qué hiciste ahora? Busqué otro número, o sea, agarré el último dígito, o sea, no me pedía. El 4 lo puse en la cosa de la respuesta, y el 32 lo resté. Ya, perfecto. Espérame ahí. Ahí el Alonso lo que hizo fue multiplicó este 4 de acá, que se lo voy a marcar, por el 8. Y por eso puso el 32 y realizó la sustracción. ¿Cuánto te dio esa sustracción? Me dio 2. Me dio 2. Porque 3 menos 3 es 0, y 4 menos 2 es 2. Perfecto. ¿Qué hiciste ahora, Alonso? Ahora agarra el último, ah, no, bajo el último dígito. Perfecto. Bajaste entonces este 4, y ahora trabajaste con el 24, ¿verdad? Sí. Ya, ¿qué hiciste? Busqué un número, he dividido, o sea, multiplicado en 8, que me diera 24. Ya, ¿y cuánto fue? Es 3. Ya, es 3, espérame. Ahí, perfecto. Ya, ¿y qué hiciste ahora? Agarré el 24, o sea, el 24, el resultado del 3, y lo resté menos 24. Ya, perfecto. Espérame, para poder agrandarlo, acuérdense que acá se demoró un poquito. Y hiciste la sustracción. ¿Y cuánto te dio eso? 0, porque 4 más 4, o sea, 4 menos 4 es 0, y 2 más 2 es 0, o sea, 2 menos 2. Perfecto. Entonces, las entradas se repartieron, ¿entre cuántos estudiantes? 43. Entre 43. Muchas gracias, Alonso. Sí, perfecto. ¿Estamos ahí bien? Gaspar, concéntrate. Recuerda que el chat no es para que mandes esas letras juntas. ¿Ya? Porque no tienen nada que... Sí, ahí escuché que el hermano le había cortado el internet. No se preocupe, Vicente. Nos ayudas con el siguiente. ¿Ya? Entonces, ¿estamos perfectos con el primer ejercicio o hay dudas? Si tiene dudas, acuérdese, me escribe. Si se perdió de dónde apareció un número, por qué aparecieron mágicamente, ¿ya? Porque ninguno apareció mágicamente. Todos aparecieron de algún lugar. Veo que no hay dudas. Entonces, nos vamos al último, chiquillo. Aquí tenemos el último ejercicio para que lo puedan resolver. Unos minutitos, como siempre, para que lo puedan hacer. Profe, ando perdido. Gaspar, estamos trabajando en la clase 6. Mira, ahí te la estoy mostrando. Miércoles 15 de julio. ¿Sí? La primera parte tenía que ver con la comprobación de las divisiones. Que hacíamos la multiplicación. Maxi, ¿velista? Listo. Súper. Y los compañeros hicieron los ejercicios y los revisamos todos juntos. La Javi también está lista. Después, Gaspar, nos vinimos a los problemas de acá. ¿Sí? Y el Alonso nos ayudó a resolver el primero. Los demás compañeros dijeron que lo tenían bien porque nadie escribió en el chat. Y nos fuimos al último. Que estamos acá. ¿Sí? ¿Sigues perdido? Ya te ubicaste. La Javi también dice ahí que está lista. El Maxi igual, super. Vamos a esperar. Vamos a ver si está el Vicente. Listo, Luis Ponce, super. Vicente, avísame cuando termines. Para que nos puedas ayudar tú que se te cayó el internet en la anterior. Vamos a mirar aquí. ¿Quién más? Está listito. Joaquín Espínola. Vicente está haciendo el ejercicio. No hay problema. La Caro. Hay unos que son súper rápidos en divisiones, chiquillos. Esta es la última clase que vamos a trabajar la división de esta forma. ¿Ya? El día lunes vamos a empezar con otro contenido. Y lo va a empezar a trabajar el profesor Sebastián. Es que yo mientras resuelven... Ah, perfecto. Entiendo, Carolina. Te adelantas un poquito. Listísimo el Alonso Guzmán. Y el Vicente está listo. Ya, Vicente, micrófono. Ya, profe. ¿Qué hiciste? ¿Qué dividiste? Yo dividí 216 por 8. O sea, dividí 216 con 8. Ya, perfecto. Dame un segundito para agrandar los números y puedan ver bien. Ya, ¿qué hiciste ahora, Vicente? ¿2 por 8? 2 por 8. Ya, pero lo que hiciste fue... Te fijaste en el primer número primero, ¿verdad? Sí. Ya, y te diste cuenta que no se podía, entonces tomaste al ver... Sí, exacto. Bien. ¿Y ahora qué te preguntaste? ¿Cuántas veces caben 8 en el 21? Ya, pero esa debiera ser... ¿Qué número? Multiplicado, pero entendí lo que hiciste. ¿Y cuánto te dio? 2. Perfecto. ¿Qué hiciste ahora? Multipliqué 2 por 8. ¿Ya? ¿Y cuánto te dio? 16. 16, perfecto. ¿Y lo ubicaste donde lo puse yo? Debajo del 21. Debajo del 21. Perfecto. ¿Y cuánto te dio eso, Vicente? 5. 5. Perfecto. Lo resté. Lo restaste. Dame un segundo. Ya, hasta ahí vamos perfecto. ¿Qué hiciste ahora? El 8 en el 5 no cabe. El 8 en el 5 no cabe. Y bajé el 6. Ya, pero acuérdate que no viene ese paso primero. Tienes que bajar el 6 por obligación, acuérdate. Acá. Ya. Y ahora te hacen la pregunta. ¿Y cuánto te dio eso? 27. 7. Ya, 7. Ahí, perfecto. Y ahora entonces, ¿qué hiciste? 7 por 8. 7 por 8, 56. Espectacular. ¿Y eso lo sumaste? ¿Qué hiciste con eso? Lo resté. Súper. ¿Y cuánto te dio? Cero. Cero. Perfecto. Entonces, Vicente, la pregunta dice, ¿cuántos niños tenía cada curso? 27. Perfecto. Cada curso, entonces, tiene 27 estudiantes. Gracias, Vicente. Todavía me cuesta la división, eso sí, un poco. Cuesta, pero trabajándola harto, no nos va a costar después. Ya, gracias, profe. De nada, Vicente, dígame. Eh, pues, tengo una pregunta, porque ahí aparece un 2, y ¿por qué 2 menos 1 es 0? Ah, porque eso, esa parte, ya, esa parte, mira, te la voy a marcar. Te la voy a marcar con otro color para que no te pierdas. Esa parte ya está resuelta. Nos dio 5, y como ahora bajamos 6, estamos trabajando con ese número. Ay, está separado. ¿Sí? Ya. Perfecto. Acá nos escribió la Javi, y puso. Que yo le puse un 1 ahí, aquí sí. Ya entendí mucho más, puso el Alonso, lo tenía bueno, súper. Gaspar, tía, me acabo de meter. Pero Gaspar, mira, lo que estamos trabajando ahora, lo trabajaron el lunes con el tío Sebastián. Y ayer, la idea era que ustedes resolvieran la actividad en la casa. Y hoy día estamos trabajando lo mismo. Y te expliqué que estábamos en la clase número 6. Sí, para que no te pierdas y la puedas resolver tú ahora cuando termine la clase. Entonces, chicos, hasta ahí vamos perfecto. Les voy a dejar de compartir la pantalla. ¿Ya? Importante. La próxima clase, vamos a empezar a trabajar operaciones combinadas. Ahí vamos a tener que sumar, vamos a tener que hacer sustracciones, multiplicaciones y divisiones. Puede que aparezca todo en el mismo ejercicio. ¿Sí, tía? Tenía bueno los dos ejercicios. Bien, Carlos. ¿Ya? No hay que asustarse. Nos va a gustar al principio, pero después vamos a estar expertos. Bueno, entonces, un besito para ustedes, chiquillos. Nos vemos la próxima semana. Descansen ahora, que estén bien. Nos vemos. Chau, 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 chau Gracias.